El credo de FFA por E.M. Tiffany creo en el porvenir de la agricultura con una fe que no surge de las palabras sino de los logros de los agricultores en generaciones pasadas y en la presente, en la promesa de días mejores gracias a la práctica de buenas normas de trabajo. Así como creo que los beneficios que disfrutamos hoy son nuestros por los esfuerzos de nuestros antepasados. Creo que vivir y trabajar en una finca o estar involucrado en otros intereses agrícolas es grato y retador porque conozco los goces e inconvenientes de la vida de campo y le profeso una devoción que no le negaré ni siquiera en las horas de infortunio. Creo que debemos ser nuestros propios líderes y en el respeto de los demás. Creo en mi propia habilidad para trabajar con eficacia y tener claridad de pensamiento gracias a los conocimientos y destrezas que vaya adquiriendo. Creo también en el poder de los agricultores progresistas para servir nuestros intereses y los del público en cuanto a la producción y mercadeo del producto de nuestra labor. Creo que debe haber menos dependencia de la calidad y más en nuestras habilidades comerciales, en una vida de abundancia y en la obtención honrada de los medios económicos que la hacen posible, tanto para los demás como para mí, en que haya menos necesidad de la calidad y en la calidad cuando ésta sea necesaria. En mi propia dicha y en que debo proceder honestamente con aquellos cuyo bienestar dependa de mí. Creo que la industria agrícola de los Estados Unidos puede y debe mantener las mejores tradiciones de nuestra experiencia nacional y que yo puedo ejercer influencia en mi hogar y la comunidad, los cuales serán siempre sólidos. Gracias a mi contribución en esta tarea bíblica. Gracias. Gracias.